Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. De nuevo desde un sector del barrio Buenavista, un habitante hace el llamado por el estado en el que actualmente se encuentra una de sus vías. Según el llamado, una situación en la que urge intervención por las complicaciones que trae a quienes por aquí transitan. Esta vía lleva más de 10 años deteriorada, lamentablemente. Y vuelvo y le repito, estamos esperando las respuestas de los señores de infraestructura que nos colaboren en la reparación de esta vía. Por cierto, es un tramo muy corto, es un peligro. Por lo menos este servidor que tiene moto, de verdad que me he visto ahí afectado. Y es un peligro porque está totalmente deteriorada la vía. Tal parece es un hecho de años atrás que viene incrementando la queja de la comunidad de la zona. Por esa razón hacen de nuevo el llamado para obtener atención de la Secretaría de Infraestructura. Hacerle un llamado a los funcionarios de infraestructura, cómo está deteriorada la vía que entra a Buenavista. Y es un peligro para los vehículos y motos. Varia gente ya se ha accidentado. Inclusive es urgente el llamado. ¿Por qué? Porque alrededor está ubicada una escuelita y hay unos 100 niños estudiando. Eso es un peligro porque atenta contra la integridad de los niños. De esa manera desde el barrio Buenavista esperan lograr intervención en esta vía que aseguran requieren urgente atención.